Ha sido más bien un despeje. Y que lo digas, más que crear peligro, lo ha alejado. Pereira. Mete en cloroformo al partido. Quieren dormirlo, quieren apagarlo. Sosa. La ocasión está ahí. Chuta puerta. ¡Gol! ¡Lazo! Estos quieren aumentar la diferencia y hundir al rival. De momento lo están consiguiendo. No solo están jugando mejor, sino que están teniendo mucho más acierto. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. El partido solo está teniendo un color. Allá, over y vergüenza. Todos creen un que se tratea y le das Champagne. no son nuestras사� Intaneists. ¡Gracias!